El colorido y un gran contenido cultural fueron los principales elementos que modelaron las 14 bellas candidatas a Miss Nicaragua 2014 durante la competencia previa de trajes nacionales. Estoy muy emocionada por estar acá hoy, la verdad es que es impresionante la adrenalina que se siente cuando subes al escenario. Mi traje se llama Tierra de Cacique y es sobre una mujer luchadora, una mujer pasiva, que es amante a su pueblo, una mujer que tiene un contenido histórico grande y pues la verdad es que ustedes lo pueden ver, es una guerrera. Feliz de la vida, súper contenta con mi diseñador por esta bella y hermosa creación, no pudo haber representado mejor las tradiciones de nuestro bello país. Mi traje representa a la pitoniza Popoluca, una guerrera indígena, una sacerdotisa guerrera. Plumas, lentejuelas, pedrería y elementos tradicionales como la cabulla, paja y máscaras, encalanaron estas creaciones, cuyo traje ganador será el que porte la nueva Miss Nicaragua en el certamen de Miss Universo. La cuna del folclore nicaragüense, Masaya, fue una de las mayores inspiraciones. Mi traje se llama Xochiquetzal, está inspirado en una diosa indígena, ella era una diosa que cuidaba a los forasteros, cuidaba a los costureros y esto, por eso mismo se llama la diosa Xochiquetzal. O sea, como pueden ver, el material es de paja, súper cómodo, exótico, las plumas y todo esto. Estos materiales más que todo están basados en Masaya, porque ahí es donde nace el folclore y la cultura y todo esto, que pueden apreciar. Orgullosamente de portar este diseño de Alfonso Pascua, represento a Masaya y como ven, es un estilo que nos muestra la artesanía, donde los diseñadores demuestran la pasión, el amor por nuestro país. Representa las manos laboriosas de nuestros artesanos nicaragüenses. Bueno, súper, súper alegre aquí en Metro Centro, la competencia está difícil, los trajes bellos de los diseñadores nicaragüenses. Estamos teniendo la oportunidad de enseñarle al mundo, a Nicaragua entera, el arte que tiene Nicaragua. Y me siento contenta, el traje es de Mario Barra, de Diriamba, y es famoso por las máscaras. Este año la organización Miss Nicaragua solicitó a los diseñadores que los trajes fueran elaborados con materiales típicos de nuestro país, algo que fue notorio aseguran algunos diseñadores. La verdad que estoy súper entusiasmado, me siento contento de ver cómo estos nuevos talentos y otros diseñadores que ya tienen mucha trayectoria están exponiendo la cultura nicaragüense de una manera totalmente distinta, ya que este año se decidió que era bastante artesanal y creo que el traje que ganar este año va a ser un traje muy bien representado, la verdad. El reto que tiene el traje ganador es grande, ya que en la pasada edición del Miss Universo en Rusia, nuestro país se alzó con el título de Mejor Traje Nacional, con un diseño de Bismarck Martínez. Primera vez en la historia que Nicaragua obtiene dicho título. Mario Rueda, NotiVoz. Mario Rueda, NotiVoz.